La mujer de un preso 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 Hay que respetarla Me mira con respeto Les traemos cuarteto del mejor Estamos en una noche maravillosa Más tarde los amigos de Chipote Hoy hay cuarteto para que reviente San Francisco Bienvenido a toda la zona Bienvenido a la gente de Santa Fe Bienvenidos a compartir una noche espectacular Vamos la 17 de frontera Arriba los chicos de Porteña Vamos que estamos arrancando San Vicente, arriba Vamos la banda de Córdoba capital Bienvenidos Vamos entrando en calor por si hace falta A ver como anda San Francisco Quiero ver Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba Porque aquí está Ulises 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 Bueno Si mi voz vuelvo a soñar Vivirá una vez más Suelto el pasado que me amarrá Me dejo en libertad Para olvidar Y caminar a pies descansos Sin miedo a amar Y sin dudar Entre tus labios la hoja Todos mis sueños irán Todos mis sueños irán posibles Porque tu amor me hará invencible Hoy vuelvo a vivir Intensamente junto a ti Con tu pasión irrepetible Vuelves mi alma indestructible Y mi corazón invencible Y mi corazón invencible Y mi corazón invencible Y mi corazón invencible Mira el que trajimos en el guiro Mira el que trajimos en el guiro Hasta acá llegaste pato Te dejamos a traer con el tono de vro Te dejamos a casa de poder ser ¡Mira cómo toca el bueno! ¡Ema, eh! Amor y fiel venció el dolor, congeló mi rencor Y bajo el sol mis sentimientos reviven su ilusión Para olvidar, ven a mirar a pies descalzos Sin miedo a amar y sin dudar, entre tus labios la oflacar Todos mis sueños serán posibles, porque tu amor me hará invencible Hoy vuelvo a vivir, intensamente junto a ti Con tu pasión irrepetible, vuelves mi alma indestructible Y mi corazón invencible Y a pesar de mis heridas, puedo más Tu esperas, Señor, tu devoción me levantó Y a ti te entregaré mi vida Todos mis sueños serán posibles, porque tu amor me hará invencible Hoy vuelvo a vivir, intensamente junto a ti Con tu pasión irrepetible Con tu pasión irrepetible, vuelves mi alma indestructible Y mi corazón invencible Inversible Inversible Y, 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 que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Vámonos, vecinos de frontera, vámonos, gente de Suardi Arriba el glorioso San Vicente, a Valdano, vámonos, chicos de Alberdi Arriba San Francisco, queridos, acá hay cuarteto de sobra Acá está Ulises, hay historias cantadas Tenemos un wirista nuevo, mirá lo que es el del wiro ¡Hay cuarteto de sobra! Si te vas, es Ulises, es cuarteto Si es verdad que quieres tú dejarme ya, pues vete Ya conozco ya de sobre tu razón, no explique Con el tiempo verás, este amor que te daba Es más puro que nada, ya te arrepentirá Ya me intentes explicar tu decisión, ya vete Ya vete, te burlaste de mi pobre corazón Que mala suerte, con el tiempo sabrás Que jamás te mentí, que todo lo que di Pues solo por amor Si te vas, si te vas, si te vas Sin amor vivirás Sin amor vivirás No es muy fácil encontrar No es muy fácil encontrar Si es verdad que quieres tú dejarme ya, pues vete Ya conozco ya de sobre tu corazón Ya conozco ya de sobre tu corazón Me cantarás Me cantarás Me cantarás Y me extrañarás Si te vas, si te vas Sin amor vivirás No es muy fácil encontrar Que no cobre en el hogar Que no cobre en el hogar Vamos Si te vas, si te vas Sin amor vivirás No es muy fácil encontrar Que no cobre en el hogar Ya conozco ya de sobre tu corazón Ya conozco ya de sobre tu corazón Si te vas, si te vas, si te vas ¡Gracias!